Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo contenido de Genshin Impact que en esta ocasión para hablaros sobre el pase de batalla, algo que me habéis preguntado bastante como se obtiene, que incluye, cuanto cuesta, bastantes dudas que intentaré resolverlas ahora mismo os dejo por aquí de fondo el juego con unas preciosas vistas de la ciudad de Linyua Linyuao, no sé, una ciudad que llega ahora y está bastante chula, bastante, bastante chula y nada, os enseño el pase que se desbloquea al llegar al nivel 20 de aventura ya sabéis que vamos subiendo de nivel a medida que vamos haciendo cosas varias haciendo templos, desafíos, misiones, abriendo cofres, los puntos de teleport también dan puntos de experiencia hay un montón de formas de obtenerlo, con encargos, con las misiones, un montón de cosas bueno, total, al llegar al nivel 20 se desbloquea este pase de batalla y como viene siendo habitual en la mayoría de juegos últimos tenemos dos partes diferenciadas una parte gratuita, una parte de pago, tenemos 50 niveles, podemos ver por aquí y os voy a contar tres cosas que le veo yo igual que no me acaban de convencer mucho pero bueno, eso igual al final os digo las tres partes que yo mejoraría o que cambiaría vamos a ver las recompensas, que es lo interesante que ofrece este pase de batalla en su vertiente gratuita, la parte que simplemente por ir jugando vamos a ir obteniendo la parte de arriba tenemos sobre todo materiales de evolución para subir de nivel, digamos, para mejorar personajes y armas, serían estas dos primeras, tanto personajes como armas tenemos monedas que también van a ser bastante útiles porque tanto subir armas como héroes nos va a costar también muchas monedas a cada nivel más, se nota bastante luego al principio casi que ni se gastan y a partir de nivel 20-30 se gastan bastante rápido las monedas tenemos, como veis, bastantes veces repetido lo mismo que es una de las pegas y al llegar al nivel 10 aquí sí que empieza ya a aparecer algo nuevo tenemos destinos, en este caso un encuentro de destino lo que nos da acceso a hacer una tirada de estas de gachapón de los normales, bueno, de los normales de los que nos dan acceso, por ejemplo, a Diluc Gin o el de Noel también, el que está de oferta no nos da acceso este, por ejemplo, al de Venti ahí hay que usar los destinos entrelazados que son estos combinados con dos colores vale, con lo que tenemos aquí la primera recompensa interesante un destino por aquí arriba, nivel 10 luego se repite otra vez lo mismo más volumen, nos dan 6 libros estos para subir nivel 5 minerales, pero viene siendo lo mismo todo el rato, hasta el nivel 20 que nos vuelven a dar otro destino lo mismo hasta el nivel 30 que nos dan otro destino y lo mismo, bueno, hasta el 40 y hasta el 50 no cambia nada, todo el rato lo mismo material de evolución de héroe de arma y monedas y acabamos en nivel 50 con otro destino más por lo que el pase gratuito podríamos obtener 5 encuentros de destino lo que nos haría para 5 tiradas de gachapón ya os digo, según qué banner para el de Venti, no eso sería el gratuito luego el de pago es básicamente lo mismo pero en más cantidad tenemos muchos más minerales muchos más libros muchas más monedas y por ejemplo en los destinos sí que nos da un destino entrelazado que este nos da acceso a las tiradas de Venti por ejemplo de momento, cuando cambien los banners veremos a qué nos da acceso pero de momento al de Venti también hay estos cofres que nos dan materiales de mejora de talentos de las habilidades pasivas pero eso hasta que no lo asciendes dos veces el héroe no aplica hay que llegar mínimo a nivel 25 de aventura yo ni me sirven todavía estos materiales no está mal si te los dan aquí por ejemplo en la parte de arriba gratuita no te los daban pero lo mismo se sigue repitiendo más monedas más materiales de evolución más destinos entrelazados los de abajo son siempre entrelazados y al llegar al nivel 50 sí que cambia y nos da protogemas en vez de darnos destino entrelazado nos da 680 protogemas recordad que son 160 al cambio nos daría para 4 destinos eso está bien yo personalmente me gustaría que fuesen siempre protogemas porque luego yo elijo si quiero gastarlas en destinos normales o destinos entrelazados pero en este caso lo han hecho así así que como contenido yo por ejemplo lo veo un poco repetitivo un poco falto igual le metería alguna otra cosa exclusiva por ejemplo no hay todavía skins y muchas cosas que en un futuro ya se rumorea que van a haber pero por ejemplo sí que tenemos las alas las alas nos dieron unas por ahí exclusivas que por ejemplo podrían poner aquí no costaría nada y tienes algo que realmente no se puede conseguir farmeando todo esto lo puedo conseguir farmeando todo, todo, todo absolutamente todo por lo que os lo he dicho podéis simplemente ir a vuestro ritmo iris más lentos evidentemente pero no hay algo que digas hey necesito llegar aquí tener el pase bueno sí que hay perdón en el nivel 30 perdón en el nivel 30 en el nivel 30 hay un cofre dorado es importante este nos da cuatro armas a elegir una entre cuatro que sería no, una entre cinco mira una de estas un arma de cuatro estrellas eso sí que es lo tocho pero lo mismo las armas también se pueden comprar hay una tienda donde no es con gachapones sino que pagamos ahí con gemas y podemos llegar a comprar una arma por lo que también en principio más o menos se podría llegar a farmear eso sí que es la parte más interesante después de las protogemas igual lo más interesante también sería el arma aquí el arma pues directamente sí o sí es arma con las protogemas puedes acceder a un héroe que de inicio supongo que todo el mundo está buscando héroes perdón me salió fuera directamente pero bueno aprovecho por ejemplo no hay en el pase no tenemos por ejemplo en objetos valiosos no nos dan insignias que eso va bien para las tiendas para comprar minerales por ejemplo que también te piden bastantes para subir niveles para ascender personajes etcétera estaría bien lunas de estas la resina que también eso cuando haces las peleas estas que luego queda la planta que te pide resinas un montón de recompensas o pertochas también pues no hay manera de conseguir resinas por ahí que no estaría mal que te las dieran por ejemplo y en cuanto a minerales por ejemplo yo me cuesta mucho farmearlos el del corlapis por ejemplo también te lo piden para evolucionar me pensé que era en este caso arma me pensé que luego lo miraré pero bueno por ejemplo te podrían dar de estos te podrían dar minerales de estos pedacitos de ágatas que también son para materiales de evolución igual lo mismo que te dejaran elegir que te pongan los 5 y que te digan oye pues elige yo que sé te llegas 3 o 4 o 5 de alguno de estos no sé al menos de algo más de variedad y también joder esto cuesta ir a farmearlos te tienes que ir a tomar por culo a buscarlos y si te los van dando por ahí por el pase pues oye que quieres que te diga cualquiera de estos cualquiera de estos materiales que son de de estos de de ascensión yo lo vería bien que te los dieran por ejemplo eso sería yo os digo una pega voy a volver al al pase una pega sería eso que es muy repetitivo todo lo que aparece como recompensas que igual ya os digo si los de arriba son gratis que son 5 como hemos dicho 5 destinos gratis realmente abajo te están dando 4 destinos entrelazados te están dando las 680 protogemas y los cofrecillos sobre todo el de las armas que te aseguran un arma de 4 estrellas eso está bien pero estás pagando por todo ese contenido si lo queremos desbloquear estás pagando 11 euros 10,99 yo creo que es bastante dinero bastante dinero así que te da eso el arma de 4 estrellas abundante recompensa protogemas son las 680 que te dan al final y ya está material de mejora de talentos y material de mejora de personaje y armas pero hostia yo creo que está un poco carete para lo que trae sinceramente yo si me lo dices que está a mitad de precio igual bueno no lo sé no lo sé si lo haría porque si la parte de abajo que es la que hay que pagar son 4 destinos más hemos dicho que de aquí sacamos 4 más serían 8 destinos entrelazados los estamos pagando a 11 euros recordad que tenéis por ejemplo también la tienda la tienda la tienda hay la oferta yo es lo único que he cogido la bendición lunar ese lo compré este pack porque son 5,50 y te dan 90 protogemas al día durante 30 días que serían 2700 más 300 cristales que lo puedes cambiar uno a uno por protogemas por lo que serían 3000 protogemas 3000 protogemas son 18 destinos de los que tú quieras eliges tú si los quieres de esos cruzados o normales por lo que son 18 tiradas con 18 tiradas por ejemplo si te vas al banner principal de la tienda ya te aseguras también algo por ahí vale si tú vienes aquí ya te garantizas a noel si te vas por aquí te garantizan también ya algo de 4 estrellas héroe o arma por lo que igual por 5,50 casi que sacas más cosillas recordad también que a cada tirada de gachapón también nos sacamos cristales que podemos usar en la tienda esta normal en las gangas vamos sacando brillo estelar y polvo estelar sobre todo bastante polvo vamos sacando esto por cada uno de 3 estrellas te dan 15 me parece que eran por lo que también con esas tiradas esto va a ir subiendo bastante rápido y podremos incluso pedirnos más destinos entrelazados que es lo que suelo hacer yo pero también lo que os decía hay materiales por aquí todo esto porque no está en el pase todo esto estaría muy bien si ya está en la tienda joder pues que hubiese néctar que hubiese flechas yo que sé condensados de estos por aquí es lo que dicen que teníamos armas también aquí cuesta más farmearlos tengo solo 5 de estos de brillo estelar pero es que también podéis conseguir armas etc por lo que ya os digo yo en cuanto a contenido lo veo corto y en cuanto a precio por ese contenido también lo veo mal por lo que son ya dos pegas pero es que tiene una última pega tiene una última que es que se sube muy lento el pase lentísimo yo ahora estoy en nivel 3 pero diría que cuando llegué de todo lo que tenía hecho ya previo ya desbloqueé los 3 niveles prácticamente y ahora que estoy jugando ya desde que llegué a desbloquearlo pues he metido unas cuantas horas se sube muy poco tienes por ahí las misiones pero por ejemplo inicia sesión te dan 120 puntos pero que te pide 10.000 para subir este nivel claro si por iniciar sesión te dan 120 por hacer los encargos que ya te lleva un tiempo 150 recolectar minerales 150 es que con esto no llego no hago ni 1.000 fijaros lo que llevo 2.100 llevo del nivel 3 se cuesta mucho subir cuesta muchísimo misiones de estas si que te dan un poco más 600 y algo pero te pide bastante cosas yo voy haciendo con la calma pero hostia va a pedir bastante consumir puntos de resina que lo he dicho luego no te los da si me dieras alguno por el pase pues me los gastaría para llegar a 1.600 pero hostia va a costar va a costar va a costar me he gastado mucho dinero pero esto es lo que os decía que eso ya estaba acumulado de cuando llegué ya había cocinado ya había gastado mucho dinero por lo que estos me los dieron del tirón pero es que de aquí a seguir subiendo el pase va a costar se puede comprar pero ojo cada nivel 300 protogemas es que es muy caro todo es muy caro todo 300 protogemas son casi dos tiradas de gachapón de estos yo lo veo ya os digo le haría ahí algún algún cambio yo a día de hoy no lo compraré no lo compraré solo lo tengo claro para mí tendría que hacer que subiese un pelín más rápido el pase son 38 días pero es que lo he dicho son 50 niveles y para subir solo del 3 al 4 ya llevo horas jugando y me cuesta subir un nivel bastantes horas así que no lo sé yo habrá que meterle muchísimas horas para ir subiendo le cambiaría recompensas metería más variedad de recompensas y en principio ya está que subiera más rápido más variedad de recompensas y más barato a mitad de precio 5,50 niquelado pero lo digo igual algún cosmético igual más armas por ahí sueltas no lo sé igual armas de 3 estrellas que también te sirven eso para para fortalecer un arma si te ponen aquí una laguna de 3 pues te sirve para fortalecer veríamos no sé yo de momento no lo recomiendo no sé vosotros déjame ahí los comentarios lo que queráis pero yo a día de hoy tal y como está este primer pase no lo compraré veremos a ver aquí 38 días el segundo a ver qué cambios le hacen supongo que lo he dicho y como es el primero no me acuerdo del primero de Fortnite como fue pero me imagino que el primero de Fortnite a los que hay hoy en día supongo que vienen muchos más cargados ahora hoy en día quiero pensar no me acuerdo la verdad es que no lo he mirado pero lo he dicho eso sería un poco la explicación de todo el tema del pase y un poco mi opinión también para que os sirva de referencia nada más lo he dicho os voy leyendo en los comentarios los dejamos por aquí que vayan muy bien adiós